Hola, ¿cómo están? Saludando desde aquí, desde La Joya, su amigo Demir, solo para agradecerles que estén apoyando mis videos. Muchas gracias. ¿Quieres tocarlo? ¿No? ¿No? ¿Qué es el peinador? ¿Qué es el peinador? ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! tan bonita ¿Quieres entrar? Dale, vamos a ir a la playa Corre Corre ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Está helada! ¡Vamos a ir! ¡Ja, ja! ¡Funny!